Música ¿Cómo andas Abelardo? Muy bien, contento con tu invitación Es un gran orgullo y un gran honor poder contar con tu presencia Con la presencia de un gran amigo de esta casa Nada más ni nada menos que Abelardo Barruata No sabemos cómo presentarte Filósofo, poeta, profesor Pero sobre todo amigo Y amigo de mis amigos Una distinción que me honra Y que me honra también Que podamos utilizar este espacio Diferente Esta aula amplificada Y sin paredes pero con cámaras y luces Para poder compartir Algo De lo que nos gusta De lo que nos apasiona Que es el pensar, el sentir Y yo te veo que vos ya estás ansioso No, no, yo te decía No, no, ¿sabes qué? Que Qué sé yo Lo que he aprendido a esta altura de mi vida Es creer tan poco en las cosas que he hecho Que las Medio borgiano a lo mejor en eso Alguien puede creer que lo hago por mentiroso Que estoy haciendo como una trampita Pero creo que son pocas las cosas Y me parece que lo que vos estás diciendo Es parte de tu generosidad Amistosa No sé si hay muy mucho Para decirle a los otros En esta aula amplificada Pero bueno Alguna cosita en la vida hemos pensado Sí, eso es cierto Sí, claro, seguro Y bueno, a ver Qué nos has preparado Creo que has seleccionado un poema O uno o dos poemas De tu autoría Por supuesto Varios libros Varios esfuerzos Estoy Estoy terminando un libro De poesía Siempre escribí poesía Pero Es como que nunca me animaba A dar este último paso Que es meterme En los temas que verdaderamente me gustan Me gustan Sí Por ejemplo Este es un poema donde Bueno Un poco en función de De tu programa Estar pensando un poco en la corporeidad Tiene un poco que ver con todo eso Este teclado cómplice Me provoca Me pelea Me incita a ser otro Del que invoca el documento Me muda el domicilio Y hasta me cambia la profesión Y lo que llamamos destino Yo estoy atento a sustentadoras Sugestiones Porque llevo años Perseverando Sin entusiasmo En mi yo Al cual Siento sincero Le he encontrado Le he encontrado arrugas Pliegues sombríos Callejones secretos Le dejo conocer Mis más heteridosos designios Y desvergonzado Me incentiva A que bese mil bocas Que describa las heces Que las piernas prohibidas Serpentean lascivos tangos En las aceras nocturnas A veces Me plantean Escenarios peligrosos Me induce a transitar Los amores más audaces Más intensos Más lujuriosos Más temerarios Hay algo ambiguo Que no puede definir Mi torpe raciocinio Acostumbrado A la pueril lógica De lo blanco y lo negro Debo esperar Que el gastado teclado Sienta pesadumbre Cuando alienta Mi verbo escandaloso Mi moral sin reparos O soy solitario responsable Cuando fugo de la ética rigurosa Para andar espiando Con excitante embriago Los arrabales del infierno Esto tiene que ver un poco Con este giro A que me parece que la vida Me ha inducido Por supuesto que Esto puede sonar un poco Este A fanfarronada Alguien puede decir Este hombre Vive la fiesta De la existencia Si la vivo La fiesta de la existencia Con la persona que amo Con mi esposa Y con la imaginación Que significa la poesía Porque la poesía También se escribe para otros Interesante Esta alguna vez Leí alguna definición Que la poesía Era como la madurez De las letras La madurez El punto más alto Del lenguaje Está compuesta Por la poesía Esta capacidad De sumarle belleza A las palabras O de pensar las palabras Como un acto bello Y no como un acto eficaz Sino como un acto bello Absolutamente Esta idea De transitar Un poco que participa Del orden del juego De las palabras El juego Las palabras juegan Sí Bueno Eso es lo interesante Cuando aprendemos a jugar Me llama Y me gustaría Conversar con vos Otro de tus De tus poemas En este libro hermoso Que es El animal que calza Erotismo del pie Y del zapato Y me voy a tomar El atrevimiento De poder leerlo Y después de poderte Preguntar Algunas cuestiones De esto mismo Que estaba diciendo Vos Escribiste El paraíso Está lleno De ríos transparentes Arroyos cristalinos Del color de la esmeralda Y la turquesa Adán y Eva Viven toda su vida Como si fuera un juego Disfrutan de un ocio Casi sagrado Nada para ello Implica preocupación Ni la casa Ni el vestido Ni la comida Todo está Proverbialmente Provisto Solo deben cuidarse De usar los conocimientos Dios les ha advertido Que el saber Es infernal Y luego concluís Esta parte Diciendo Cuando amanece Luego de Haber bebido Y haberse introducido En estas aguas Infernales Y cristalinas Y haber descubierto Su propia piel Y la sensibilidad Y la profundidad De su hedonismo Vos mismo escribís Cuando amanece El hombre Les impele A buscar el alimento Que suponen escaso Sin embargo No hay frustración Ni queja Van juntos De la mano Se ríen Son conscientes De que aquello Que Dios les vedaba Era el descubrimiento De la sensoriedad Sensoriedad Duplicada Aumentada Proliferada Y seguid La pregunta Que se me venía En esto Del juego Esta tensión Que hay Que yo advierto En este paralelismo Que haces Entre el relato Del génesis Y este relato Luminoso Que vos lográs crear Es como que La pretensión De incorporar Conocimiento A una actividad Como bien puede ser El juego Vos bien sabés Que la educación física El juego Es una herramienta Es un medio Y es un fin En sí mismo Es un derecho Y muchas veces Está como en nosotros De los educadores La necesidad Constante Insuperable De ponerle conocimiento O de ponerle saber Al juego Si uno siguiera El relato este Parecería que Ponerle saber O si Introducimos El juego En el mar De turquesa El juego Se va a volver Algo como infernal Tal vez También más pasional Al mismo tiempo Pero tal vez Va a dejar de gozar Como de ese Paraíso Casi proverbial Que vos citás Bueno Me parece interesante Lo que estás diciendo Una interpretación Interesantísima Que son esas cosas Que regocijan Porque escucharte Hablar de mi texto Este no deja de ser Este El objetivo Que uno busca Cuando escribe Suscitar Que el otro Reflexione Si es cierto Ahí hay una tensión Muy intensa Por un lado La necesidad De quedarse En el juego De jugar De jugar por jugar De jugar por jugar Pero por el otro lado También Como que tenemos La necesidad De ir más lejos Como que Queremos Salir De De esa instancia Que vendría a ser La inocencia Queremos salir De la inocencia Me parece que Ese es el sentido De ese texto El texto Está tratando De mostrar Que El juego Formaba parte De alguna cosa Un tanto mentirosa Como que Dios Mentía Haciéndonos jugar Pero bueno Ya ves Lo que vos estás diciendo Que se yo Podríamos seguir Pensándolo Mucho más Ya me voy a quedar Pensándolo Después lo voy a pensar Habría que ver Qué otras Explicaciones Darle a eso Claro Si en cierta manera Que se aplica También A la A la educación Corporal Por supuesto Si Si una Educación física Debería en todo caso Volver a este Registro de vivencia Original Un poco Alejado De la incorporación De la De la cultura Fundamentalmente Con Con su Con su Lenguaje Con su Poder De Objetivación Si Volver a una Educación física Natural Por decir así Sería Volver a Reconectarnos Con eso Que llamamos Natural Que por supuesto Que sabemos Que no Que no hay Una naturalidad En este sentido Pero de alguna Manera Volver a Reconectar Una Educación física Con el simple Goce Con el simple Sentir Lo que puede Significar Caminar Lo que puede Significar Un salto Lo que puede Significar Algo de esto O bien Si en la Educación física También tenemos Que pensarla Tenemos que Hacer una Educación física Precisamente Más Discursiva En donde El conocimiento Vaya también De la mano De la vivencia Este es Y la tensión Ahí sigue la tensión Entre cultura Y naturaleza Ahí sigue la tensión Porque uno No sabe exactamente Que es Lo preferible A lo mejor Es el justo Medio Que se yo A lo mejor Está en el medio Es un poco De esto Y un poco Del otro Pero claro Lo que pasa Que hoy La cultura Ha revalorizado Fuertemente Al cuerpo Pero que pasa Lo revaloriza En ese Ámbito paradisíaco O lo revaloriza Como un bien De cambio Es decir Mi cuerpo Estético Mi cuerpo Formado Mis músculos Torneados No son un bien De cambio No son para Adquirir algo Para comprar algo Eso es lo Lo que es curioso Porque además Es otra tensión Que por ejemplo En mis textos También se evidencian Y que mucha gente Me ha enjuiciado Me ha dicho Pero usted habla De una estética Hegemónica Sí Sí Reconozco Que hablo De la estética Hegemónica Eso es cierto Y dentro De la estética Hegemónica No me parece mal Que la gente Quiera ser bella Está bueno Ser bello En la medida Que se pueda En la medida Que uno pueda Construirse Porque como vos bien Sabés Los cuerpos Se construyen También Hay una gran Parte genética Pero también Hay una parte De voluntad De esfuerzo Que será En la dieta Que será En la gimnasia En una serie De cuestiones Uno construye Un cuerpo Más bello O no Pero es toda una Tensiones Como vos dices Cultura Naturaleza Así con la salvedad Que vos dijiste ¿Qué es la naturaleza En lo humano? Ya a esta altura ¿Qué es la naturaleza? Si nacemos En la tecnología Nacemos con Tecnologías Incorporadas Porque qué sé yo Lo que Los alimentos Que la madre Ingiere Ya son tecnología Que el feto Empieza A vivirlos A nutrirse De esa tecnología Que está buena Por otra parte Nos vamos a tomar Una brevísima pausa Y vamos a continuar Esta interesante charla Con Abelardo Universidad Nacional de Río Cuarto 45 años De educación pública Esto sigue Y me encantaría Preguntarte algo Vos tenés Una gran Vinculación También Con la historia De la educación física Aquí en la Universidad Nacional De Río Cuarto Ha sido Profesor Precisamente En la cátedra Que yo estoy ahora Que es Antropología Y Filosofía Has trabajado Las cuestiones De la filosofía En la En la educación física Y bueno Y también estás Muy Unido A la historia De la educación física Fundamentalmente De la licenciatura Del ciclo de licenciaturas De educación física En efecto Si es ahí Ese es el El espacio Yo en ese momento Estaba Como decano De la facultad Y apareció Esta posibilidad Que me pareció Que después Fue muy fructífera El formar Licenciados En distintos puntos Más de mil licenciados Más de mil licenciados Hasta en otras provincias Se hizo La experiencia Y Me dieron La cátedra Que se llamaba Filosofía Me pareció Una Hermosa experiencia Yo en ese momento Yo en ese momento Ya estaba pensando Todas estas cuestiones Del cuerpo Más allá De que uno Estaba distraído Por otras cuestiones Políticas Que yo no entendía La corporeidad Como la entiendo Hoy día En este momento Por caso Te cuento Estoy escribiendo Un libro Que se llama Carne y estatuas El cuerpo en la historia Y trato de mostrar La importancia Que tiene el cuerpo En la historia El cuerpo El cuerpo Quiere decir Sufrir Y divertirse El título Carne y estatuas Claro Porque es la contraposición La carne Incluso Bueno Estas son cuestiones Que otros filósofos Las habrán trabajado Con más rigor Yo Por ahí Balbuceo Simplemente Pero Yo hablo de carne Como para Hacer referencia Precisamente A las instancias Edónicas Para hacer referencia Al dolor A la alegría Pero eso hablo de carne Más que de cuerpo El cuerpo Siempre lo veo Como algo más organizado Más discursivo La carne es Más naturaleza Si quisiéramos decirle Algún nombre La carne Es la desorganización El cuerpo Es ya la organización Discursiva Los cuerpos Que conforman El capitalismo Los cuerpos Que conformó El socialismo Cuando existió Que eran distintos cuerpos Esta era la idea De la carne Y la estatua Es precisamente Lo inverso ¿No? Es este El héroe El paladín Claro El tipo Montado ahí En esa estatua Fija Jamás en la vida Va a moverse Petrificado Y que bueno Y que te quieren hacer creer Que es la historia Y en rigor La historia Volvamos un poquito A lo que me preguntaste Y sí Y gracias a la A la educación física También conocí A quien después Iría a ser Mi esposa A Sonia Que ella Estuvo muy vinculada A la educación física Porque era su Su profesión Ella estaba haciendo La licenciatura Este Y en su Juventud Fue tenista O sea que Cosa que yo no entendía demasiado Pero me ayudó mucho Esto Me ayudó mucho Porque fui descubriendo Lo que más me interesa hoy Claro Hoy en día Cuando pienso Pienso en el cuerpo Y pienso desde el cuerpo Eso es lo raro Y lo interesante Qué hermoso Sí Yo lo veo de esa forma Y qué recuerdos Hacía alguna Alguna particularidad Digamos que Vos hiciste Independientemente De esto que fue Digamos Encontrar el amor De tu vida En una disciplina Y que además También tenés Una hija hermosa Particularidades Que vos viste En Digamos En el escenario De una clase De educación física Y que decís Que recordás Bueno mira Recuerdo de las clases De educación física Algo Un hecho Sé que tenés Muchos antecedentes Y he hecho Pero algo Que recuerdes Así en particular Recuerdo por ejemplo Haber descubierto Personas Extremadamente Interesantes Conocí profesores Realmente Muy interesantes Sobre todo En la cursada De Córdoba La gente Del IPEF Era verdaderamente Buena Había Algunas personas Que pensaban Muy interesantemente Había Me acuerdo Un profesor Di Santo Después Por supuesto Estaba Beltramino Con quien Después Mantuvimos Una Se continúa En una amistad Incluso Prologué Dos libros De él Él Trabaja En recreación Y todas Estas cuestiones El juego La recreación Son todas Cosas que Insisto Se volvieron Parte de mi vida Y sabes Que es lo que Tiene de interesante Es que En ningún momento Renuncié A la politicidad Del juego Por caso A la politicidad De cualquier acto Humano En ningún momento Yo no me he vuelto Frívolo Por ejemplo En mi libro Este que mencionaste El animal que calza Yo hago referencias A esto De que Por qué Los cambios Esos que se llamaron En el 70 O durante mucho tiempo Revolucionarios Tienen que ser Sacrificiales Heroicos Por qué La imagen Del guerrillero Con su Saquito verde Oliva Qué sé yo Pensando Qué sé yo La imagen A lo mejor Arquetípica De un Che Guevara Pero por qué No pensar Que la revolución Se hace Con Una multiplicidad De colores La multiversidad Un pluriverso Múltiples personas Son múltiples Los actores La revolución La hacen todos Y eso me pareció También una idea Nueva De que le fui Incorporando De a poco De decir Somos muchos Los que podemos Y no solamente Además los que Piensan en la filosofía Que en algún momento Uno creía Que la filosofía Era más importante Que otra cosa No, no es así Todos los saberes Son profundamente Interesantes Pero sí No te quepa La menor duda Y Abelardo Y vos Entrevés Que en este momento Puntual De la historia De nuestro país La educación Es una pregunta Difícil ¿La educación Tiene esa Esa fuerza Revolucionaria O O sea Adaptado Digamos Simplemente A reproducir Los cánones Consumistas De una sociedad Basada en el consumo Sí Yo creo que sí Que es más esto Lo que ocurre Es que hay que admitirlo Bajo cualquier gobierno En los últimos gobiernos Democráticos Quizás el más complejo Fue el gobierno De Alfonsín Donde El miedo De la dictadura Era muy fuerte Se había hecho carne Entonces teníamos Muy mucho miedo Y nos autocensurábamos Pero después En adelante Es como que En la universidad Más allá De que la tendencia Curricular Sea seguir formando Sujetos normales Por decirlo así Sujetos previsibles Estandarizados Hay lugar para que Algún profesor Sea loco Y se atreva A decir cosas Yo nunca tuve miedo Por ejemplo De decir cosas Yo introduje Muchos temas En la universidad Muchos Temas donde La gente En ese momento Después se transformaron Matrimonio igualitario Son leyes Yo en algún momento Hablaba De la homosexualidad De los gays Y había otros Que me miraban Como diciendo ¿Qué le pasa A este tipo? Qué interesante Bueno Da para Realmente Para Pensar En voz alta Extensamente Y para seguir Conversando Mucho Son también Interesantes Tus referencias A la educación física A este Pensar Yo me quedé Pensando Puntualmente Y ya como final Esto decir Bueno En el juego Poder desenterrar De la carne El miedo ¿No? El juego La educación física La educación corporal Que sea como un medio Para desenterrar Los miedos Ocultos Y petrificados Muchas veces En nuestra carne En nuestros cuerpos Abelardo Ha sido un honor Muy pero muy grande Haberte tenido Te agradezco Para mí es un En nombre del programa Estar contigo Porque eres un Gran amigo Muchas gracias Muchas gracias Y bueno Nos vamos a ver pronto En este programa Que hemos decidido Llamar En Juego Simplemente Gracias 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 por ver el video.